Los pollitos, uno, huevo de la vuelta, los demás tendremos la postura del niño, balazana. Todos con las manos así. Como un huevito, quizás. Por donde va la zona. Recuerda que me quieres invitar. Y pollito estaba ahí, para la cabeza. Como un huevito. ¿Qué es la postura del niño? Y no se movía nada. Como no siempre lo acompañaba, le cantaba canciones y pollito dentro del huevito la postura. Y un día sintió mucho calor y le dieron nada más de salir el pequeño huevito. Muy suavemente sentía que se lo dejaba. Salgo una niña, saco la otra y luego saco la cabecita. Y ya comenzó a mirar. Siéntate hacia el lado y hacia el otro. Y no la veía. Luego miraba hacia el hígado. Mi mamá le paraba y hacia el banco. Y tampoco la veía. Y luego se empezó a gustar. Y empezó a sentir que su cabeza... Daba vueltas, se sintió maliado, para abajo y hacia el otro. Y cuando abrió muy bien los ojos y vio que su mamá estaba, siempre se metieron salones. Las luces se metieron salones. Se metieron en la cabeza. Y empezó a mirar así. Y luego se metió en la cabeza. 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 A ver, se suena. Si se te está. Te puedo limpiar. Siéntate en la cabeza. Estaba preocupado. No estaba su mamá. Y de repente pensó. Pero si estoy tan preocupado no voy a encontrar a mi mamá. Algo tengo que hacer. Y respiro profundamente. La voy a salir a buscar. La voy a salir a buscar. Con mucha dificultad. Se paró. Este pollito nace con huevos. Es un pollo. Para el otro lado. Y comer poza del otro lado. Y para el otro lado. Es para acá. Colombia para acá. Y empezó con una voz muy suave a los dos lados. Y被riendo su solidita a buscar a su mamá. Y decir. Y se comenzó a pasear. De repente, vi un animal que tenía cuatro patas. Y el animal hacía así. Movió la columna. Para un lado y para el otro, para arriba y para abajo. Y Poyito se paró al frente del animal y le dijo, oye, tú eres mi mamá. Y el gato le dijo, no, yo no soy tu mamá, soy un gato. Mírame. Y le mostró los gatos, hacemos así. Este gato era un gato. Acuérdate que los animales son los gatos. Entonces Poyito dijo, escucha, voy a tener que seguir buscando. Se paró y siguió buscando. Más allá. Y corredeaba y jugaba con todas las patas. También en cuatro patas. Era un perro. Amén. ¡Guau, guau, guau! A ver, el perro estaba jugando. ¡Era un perro! Gracias por ver el video.